Hola alegros, ¿cómo les va? Bienvenidos a Jugando con Atalia. Estamos acá de vuelta con Atalia. Seguimos jugando al Far Cry. Y estamos viendo de continuar con la misión que nos habíamos quedado la vez pasada, que era en ir a huir a esta mina. Que no sé dónde carajo está, la de la N. Acá, dónde está. No, oré, este loco. Que tenemos que venir a hacer acá donde nos estaban chiflando. Ahora, ¿por qué tenemos que dar tanta vuelta? A ver si podemos hacer... Espera, déjame ver dónde está esta conchuda. Ah, mirá. Dice que es por allá. Yo creo que... Callate, boluda. Yo creo que si nos tiramos al agua acá. Podemos ir nadando. Y listo. ¿Entendés? Creo que era para acá. Creo. O me mandé a cualquiera. Está bien, era por acá. Está bien, era por acá nomás. No me han dado... Uh, hay esqueletos. ¿Qué pasó acá? Esqueletos. Esto que no sé qué es. Es raro, algún animal medio raro acá, ¿no? No. Bueno, pará. Vamos a subir entonces... Dejame ver dónde está esa mierda ahí arriba. ¿Qué mierda esto es eso? Están cagando de risa acá. No sé qué están haciendo. ¿Qué están haciendo? Están tirando los fiambres para abajo. Ah, eh. Ah, están los boludos tocando esa trompada. Bueno, no importa. Vení. Vamos a buscar... Ah, la negra está. Ah, la negra de la N, que está acá adentro. A ver. ¿Qué carajo hay que hacer? Allá. Están matando. Ah, viene ahí adentro. ¡Negra! ¿Qué están haciendo? A Paul. No está bien. No está nada bien. Tiene a mi familia. No está nada bien. Tienes que salvarlos. Bueno. Vamos a hacer lo posible. Vamos a celebrar su fiesta de despedida. Bueno. En un complejo. Allí es vulnerable. Le gusta comprar la carne en una aldea cercana. Esa es tu vía de acceso. No me digas que le querés que le envenene la carne. Me apuesto... Ve a la sala de interrogatorios. Tómalo por sorpresa. Vos. Vos decime a quién querés que mate y dejame hacer el trabajo a mí y a mi manera, carajo. Mandá a mí diciendo lo que tengo que hacer o no. Está que te parió. Increíble. Las minas son increíbles. Te cagan a pedo. Te tienen cagando, che. Buena vez, pará. A ver. Infíltrate en la casa de no sé quién. Vamos a infiltrar, ¿no? Estoy a 3200 metros. Voy a estar... Un viajecito tengo hasta allá. Pero por suerte tengo mi helicóptero mágico acá. El helicóptero mágico. Es como el autobús mágico, pero el helicóptero. Que nos va a ayudar a llegar al lugar donde tenemos que llegar. Agarra la luz roja esta. La verde esta, ¿cómo ve? La planta mierda esa. Ahí está. Pará. ¿Dónde está eso? Y... Así. ¿Cómo carajo se subía acá? Ahí está. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora vas a ver el quilombo que voy a hacer, boludo. ¿A dónde mierda queda esto? Queda el alúmero G este. Hello, hello. My name is Natalia. I need a car. Right now. Ah. I need a car. No, Tito. Stop. Stop. Stop, dije. Necesito llegar a un lugar. Correte. Sí, va a quedarte tranquilo. Yo te lo protejo. No hay problema, no hay problema. A ver si... ¿Por dónde carajo agarro? Viva yo. Creo que voy a tener que agarrar para la americana. Esperá un cachito. Dejame ver cómo voy. Estoy bárbaro, estoy bárbaro así. Vamos, dale. Ahí está. ¿Por qué no me marcan el mapa? Ah, porque no lo tengo marcado. Soy un tarado. Ahí está. Ahí está. ¡Rabby Ray Rana! A ver, Rabby Ray Rana. A ver, un poquito. Estoy en eso, pelotuda. Bien, mira, debes entrar con sigilo. Es importante. Paul es una rata y las ratas siempre abandonan un barco que se hunde. No debes sospechar nada hasta que sea tarde. Si no lo olvides, se le está dando una fiesta. Así que averigua dónde secuestra la carne y cuélate con ellos. Hay que entrar con sigilo, dijo. ¿Cómo carajo hago para entrar con sigilo si Natalia no sabe entrar con sigilo? Me parece que le voy a tirar una granada. Ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer, ya sé lo que voy a hacer. Mirá esto, que es buenísimo. Estoy cayendo por la pared, pero para no importa. Ahí está, mirá. Esto va a estar... Esto es una maravilla. No tengo car nada, ¿lo podés creer? El tema es que es acá donde tengo que ir. Qué justo que lo agarré. Qué justo. A ver. Acá fue donde hicimos lo del coso otra vez. Listo. Ya me metí en mi honka. ¿Qué haces, negro? Callate la boca, eh. No diga nada. Zaval. Voy por Paul. Captúralo si puedes, hermano. Quiero que pagues lo que ha hecho Akira. Estoy hecho todo un sigiloso y aprendí, eh. Estoy escapando muchísima gente de las aldeas cercanas. Así que si encuentras a alguien vivo ahí, ayúdale a escapar. Pero entra en silencio. Ok. En silencio. Es un tema esto de entrar en silencio. Porque acá no se ve nada. Mirá el silencio. Puede que sea familiar con el caño. Pero sagrará como todo el mundo. Dios. Date por vencido. La concha de tu madre. Lo tengo a lo acá al lado. Averigüe quién hizo eso. De hecho se escapó. De aquí no van a pasar. Ahí, ahí. Aquí hay un enemigo. No, no, no. La concha de tu madre. Ok. Vamos a probar con el sniper. A ver qué onda. No, no, no. Acá viene otro. ¿Ves? Ahí. Ya lo estoy viendo ahí. Ahí lo hice cabecear. Ah, estos dos se van a... Mirá, eh. Ahí, ahí. Ahí. No, no, no. No. Dale, boludo. La pifié. Pifié. La re pifié. La puta madre, boludo. Ahí vamos, eh. Ahí tenés la causa, pelotudo. Tenemos una dirección general. Encuéntrenlo. Encuentren la causa de eso. ¡Hombres abatidos! ¡No puede ser! Y... A la mierda los reines. Me cago en todo, pero no importa. Cuidado. Podría haber varios enemigos. ¡Este en un vistazo! ¡Miren a la izquierda! Perfecto, perfecto. Creo que no quedó nadie. Ok. Eso es un civil. Casi me ve alguien ahí. No sé quién. Ese que está ahí. Perfecto. A ver si podemos entrar acá. No. Por acá. Perfecto, perfecto. Perfecto. Casi lo tenemos. Tengo este mosquito que me está volviendo loco. Esperá. Esclavos liberados. Uno de tres. Cero de tres, dice. Vamos a liberar alguno. Acá. Acá hay uno acá adentro. Eres libre. Escapa. Dale, tomatela. AJ, qué agradable sorpresa. Sí, boluda. Rajá de acá que nos van a matar a todos. Dale. ¿Por qué no saltás la concha tuya? A ver. Ok. Acá estamos medio como escondidos medio para el orto, pero. No veo nada. A ver. A ver, a ver, a ver cómo es la historia. Porque está re jodido esto. No podemos boludear acá, eh. Qué quilombo esto. La puta que nos parió. Acá son dos, viste. Tres. Acá hay tres. Ahora vamos a liberar el otro. A ver cómo viene. Ok. Ok. Ok, perfecto. Esto es un quilombo. Perfecto, perfecto, perfecto. Venimos, bárbaro. Venimos. Escápate, vamos, vamos. Eres libre. Venimos como diez. Venimos como, como, como. El digo Armando, Maradona. Así, todo drogado. No, pará. Dale, vamos despacio. No la caguemos. Ok. Ok, yo creo que acá puedo hacer un doble kill. Perfecto, perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto. Esta noción de entrar acá. Hay un boludo vomitando ahí. ¿Qué onda? Ahí está. Listo. Liberamos a los tres. Ya tenemos a los tres liberados. ¿Sabes qué? Para. ¡No, no, 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 no! Vamos a la oficina de quien sea. Les pagan, creo que decía. A ver si podemos conseguir lo que nos falta. Es muy difícil jugar. Estas cosas de jugar y comentar esto, por ejemplo, ¿no? Sin decir pelotudeces. Porque es un juego que necesita una concentración, ¿viste? Es una cosa más... El Super Pagamin. ¡No, no, no, no! ¡No te puedo creer, carajo! Bueno, por lo menos estamos desde acá, ¿no? Ok, perfecto. Ahí está. ¡Oh! Mirá el quilombo que hice con un solo disparo. ¡Eso es un buen tiro! Ok, ok. ¡Empiecen a buscar a quien hizo esto! Perfecto. ¡No veo un carajo! ¡No veo un carajo! A ver, vamos por las dudas. Vamos por las dudas, escondiéndonos por acá abajo. A ver, a ver. Dale, colgate, boludo. Ahí está. Ya estamos. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Estamos acá nomás, ¿eh? Ahí está. Somos como... Como uno negro que nos colgamos por los techos. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver. Ahí lo chanchiste, ¿naí qué anda? Bueno, a ver. ¿Qué venimos a buscar acá? Es la pregunta. Ah, mirá. Matan a la persona y se le dan de cambio a la chancho. A ver. ¿Qué carajo hay acá? Chabón encadenado. ¿Qué onda? ¿Hay un chabón por la mitad ahí en arriba de la mesa? Esto es buenísimo. Se va a poner la máscara. Y sin cara de pija. Ahora mismo estoy a punto de entrar en una reunión. Ok. No, no, no pasa nada. No, no, no pasa nada. No, no, pásamela. Claro. Ahora mismo estoy contigo. Dale, tranquila, dale, dale. ¡Hola, Ashley! ¿Ah, sí? ¡Eso es genial! Bien hecho. ¿Preparada para ir a dormir? ¿Te lavaste los dientes? ¿Al menos 10 segundos? ¡Así me gusta! ¿Le vas a dar un beso a mamá de mi parte? El último. Bueno, ya sabes que se siente sola cuando no estoy ahí. Tú eres la señora de la casa. Claro, ahora papá tiene que trabajar, así que... ¿Un regalo? Claro, muñeca, ¿qué querías? ¿Un anillo? No, no he visto nada como eso para ti. Lo siento. ¿Te gustaría alguna otra cosa? Acabo de encontrar un anillo ahí como loco. ¿Un collar? Ah, ¿un collar de oro? Vaya, pues... Creo que vi uno que te gustaría. Sí, pues claro que brilla. Sí, lo papá tiene que trabajar, ¿ok? Así que tengo que colgar. Ahí va. Yo también te quiero. Es Mario Castaneda este, no me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas. Besitos, que no te piquen las chinches, ¿ok? Adiós, muñequita. Las chinches, dijo. Que no le piquen las chinches. Te pido disculpas. Era mi hija. Tú llegaste puntual y yo no estaba listo. No era mi intención ofenderte. Hola, ¿cómo te va? Soy DJ. Sí, yo, hijo de puta. Tanto lío pasé a esa pelotude. Esa está por la mitad, ¿no? Sí, está por la mitad, mira. A ver. ¿Cómo me lo llevo a este pelotudo? Uy, pero este quiere que me metan por entremedio de todo el quilombo. ¿Cómo hago, boludo? ¿Cómo carajo lo llevo allá? A ver, mira. Tengo que pasar por los chabones. No me queda otra. Voy a tener que cagar a tiros desde acá. Me voy, eh. Ahí vas a ver, condera grande, boludo. Pepito a la pistolera, me decían a mi condera chiquito, boludo. Dejalo que se arrime. Ahí viene, mira. Listo. Muy bien. Me queda uno nomás. Sí. Mi cabeza en la chota, boludo, quiere. Tomá. Pelotudo. ¿A quién le ganaste? No veo una bosta, eh. Listo. Perfecto. Me muestra que tengo uno de frente y no lo veo. ¡No puede quedarse a vivir ahí! ¡Ahí va! Listo. ¡Móvense! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Quemata! ¡Va! ¡Sin piedad! ¡No duele! Pelotudo. Agarré al que tengo que agarrar. A ver si agarré otro todavía. Agarré otro, no te digo. La concha de la lora. Es este que tengo que agarrar. Ahí está. A ver, a ver, a ver. ¡Retirada! ¡Retirada! Uy, la... Avivé a Giles como loco, eh. No, ahí. ¡Qué cagada! La cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué de nuevo. ¿Cómo la cagué, la puta madre? A ver si con la luz apagada veo un poco mejor. Bueno, a ver. Tenemos que llevar a este boludo hasta allá. Salí con los chanchos, ¿verdad? Con los chanchitos. Ven a por acá, la puta madre. ¿Cómo llegué acá? Listo, así da más fácil, boludo. Tanto lío. Tres horas tirando chispita al aire, boludo. Voy a tirar a este pelotudo. Acá hay que agarrar a tiro a todo el mundo. No es más fácil. Esto no tengo que estar más silencioso ahora. Listo, ya fue, boludo. Perfecto, 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 perfecto. Listo, ahí vamos a ir agarrándolo al chabón y lo vamos a ir llevando de a poco. Y ya está, total, no tenemos que ir ni silencioso ni un carajo acá. Así que no hace falta ir con el chabón agarrado. Podemos ir matando a gente como loco, como se nos canten las pelotas. Ahora voy a cargar, porque ahora van a ir dos más. Vienen de ahí, son los que vimos antes. ¿Dónde están? Para. ¿A dónde están, hijos de puta? ¡Avancen! El dolor es el problema de mí, acaba de empezar la clase. Listo, perfecto, perfecto. Genial, genial. Qué jodido que está el asunto, eh. Creo que nos podríamos meter por acá. Estaría todo un poco como más sencillo, ¿no? Están todos pasando para allá adelante. Ahí se vienen todos para acá. No, no, no. No, 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 hijo de puta. No, no, no. No, 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 hijo de puta. Hay uno ahí arriba. Hay uno ahí arriba que me está rompiendo las bolas. La concha tuya, boludo. Ahí está, cargaste, listo, qué bueno. Listo, la gran puta, boludo. ¿Dónde está el tarrago? Este no, este no. Este sí. Ahí está. Muy bien. Muy bien, 10. Muy bien, 10. Nos metemos en el baúl del auto. Meteron el auto. Ahí está. Metí la manito adentro y te vas a lastimar el dedo. Listo. Y ahora nos rajamos la mierda. Listo. Hasta luego. No vimos en Disney. No vimos en Disney. No vimos, no vimos en Disney. Ahí vengo, ahí vengo. Esto va paso por paso. ¿Qué onda? ¿Por qué me guía así? No entiendo cuál es la gracia. ¿Cree que su familia sigue viva? No me joda. Bueno, con la ayuda de Ashley, mi hija, le dije que era para su amiguita. Mi pequeña Ashley es de lo más cursi. Mira que tiene lo que hace falta para ser escritora. ¿Qué hijo de puta? Hay que matarlo, este hijo de puta. Hay que matarlo, pero de una. Ahí va, eh. ¿Está vivo? Si lo hubieras matado, no te habría culpado. Estoy vivo, puto taxista maldito. Enseñales un nuevo hogar. ¿Quién fue? Malditos salvajes. Basta. Espera. Ese es mi teléfono. AJ es mi teléfono. No esté en mi bolsillo de atrás. Necesito el teléfono, amigo. AJ, por favor. Necesito mi teléfono. Déjame en paz, putos simios. Ashley. Ashley, nena. Papi está aquí. Este chabón lo tienen que hacer mierda. Gracias, AJ. De nada, no se la mierda. Hiciste un gran trabajo. Déjanos a Paul a nosotros. Ok. Perfecto. Tenemos el lugar perfecto para él. Le van a meter un palo en el loquete. Hay que tener cuidado con eso. Ciudad del dolor. Misión completada. Y así. Y así. Damos por terminado. Ahora que ya te encargaste de Paul, la fortaleza de Barshakok será vulnerable. Ah, bueno. Yo en tu lugar aprovecharía la situación. Listo. Entonces en el próximo capítulo, o sea mañana, vamos a ir a atender a esa fortaleza de la chota. Te mando un beso grande. Te quiero un montón. Dejame un like en el video. Suscribite a Jugando con Natalia. Nos vemos en la próxima con más Jugando con Natalia. Porque estamos en Jugando con Natalia. Jugando con quién? Con Natalia, boludo. Y estamos jugando con Natalia. Te mando un beso grande y nos vemos en la próxima. Chao, negra. Te quiero a Paul. Chao. Enter.